El tratamiento y los delitos relacionados con la producción y comercio de drogas estarán contemplados en el nuevo Código del Sistema Penal y no en la Ley de Sustancias Controladas. El cultivo de la coca... El discurso de presentación de la Ley de Coca hace énfasis en la abrogación de la Ley 1008 que también regula el asunto de las sustancias controladas. Antes del debate en la Asamblea se anunciaba la creación de dos leyes distintas para sustituirla, una dedicada a la hoja y otra a las sustancias controladas. Toda la parte punitiva de la lucha contra el narcotráfico o las sustancias controladas va a ir en el Código del Sistema Penal. No podemos seguir teniendo leyes hasta el presupuesto donde habían delitos o infracciones penales. O sea, ya no es necesaria una ley. Durante el debate en la Asamblea el gobierno anunció que se instituirían sanciones drásticas para los productores que imprinjan la Ley de Coca, para aquellos que invadan parques o que sobrepasen lo permitido, por ejemplo. Todo lo que son infracciones van a estar en este Código. Hay tráfico, transporte, almacenaje. Es decir, lo que ustedes ya conocen que había en la 1008 estará en este Código. Y todo lo que tiene que ver con las autorizaciones ya está por otra norma separada. Ustedes ya conocen. El nuevo Código del Sistema Penal tiene cerca de 700 artículos. El asunto del narcotráfico es solo una pequeña parte. Elти tąm esán de 7 natürlich. La Kimberal tiene cerca de 800 artículos.